A Picasso la cerámica le cayó como anillo al dedo, una artesanía de antigua tradición editada por la mayoría de los pintores o escultores. Un juguete nuevo para él. En 1943 conoce a la joven pintora François Gillot. En 1947 François le da a su tercer hijo, Claude. Nunca pude comprenderlo, pero es verdad que en ello existe. No sé de dónde viene, va más allá de lo invisible. Pero cuál es la explicación, dámela si alguien la tuviera. Porque en menos de un segundo puedes cruzar la frontera y no volver a vivir en este mundo. Tu cuerpo se hace ceniza. Tu alma se pierde. Y en lo más profundo. Y en el universo y en el infinito. Y en lo más profundo. Y en el universo y en el infinito. Y en lo más profundo. Y en el universo y en el infinito. Vive la vida y no la ve que se escapa. Que no quiero ser gafes en algún momento. Y algo te puede pasar. Aprovecha los momentos y no piense en el mañana. Solo vive la vida. Vive la yata, yata, yata. Y no volver a vivir en este mundo. En 1951 pintó masacre en Corea como protesta de la invasión norteamericana a ese país. En 1953 conoció a Jacqueline Roque. Al año siguiente se separó de François y Jacqueline se fue a vivir con él. En 1966 se casaron y no tuvieron hijos. La obra de Picasso, de la posguerra, es el resultado de un gran aislamiento. Y a medida que se iba retirando, aumentaba más la veneración de su genialidad. Nada puede surgir sin soledad. Yo me he creado una soledad que nadie es capaz de imaginar. Cada nueva obra de Picasso, escandaliza al público, hasta que el asombro se convierte en admiración. Ustedes esperan que yo les diga que es arte. Si lo supiera, no se lo diría nadie. Tu cuerpo se hace ceniza, tu alma se pierde. En lo más profundo, en el universo y en el infinito. En lo más profundo, en el universo y en el infinito. En lo más profundo. Gracias por ver el video